pon esa esa viste si esa bueno vamos a ver esa entonces esa dios mio señor segura vamos a ver una mas picante bueno el dia de hoy vamos a hacer un video a ver si empiezo que dice esa amiga no bueno se lo voy a encender que estas haciendo? que ponemos? que pelicula van a ver? fue como acción que dice acción una no se una como de de miedo no hombre una de miedo no tu que dices? no se una una acción una acción chera ah bueno vamos a una acción serie o película? una película una película voy a darle una película oye pero hace como un calor no se si hace bastante calor aquí si que dice esta? si con esa esa no esa no te gusta te gusta esa? no esa no esta y esa? esa 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 dios mio señor segura? ay no pero vamos a ver una mas picante una mas que dice? este si este amo tu pa cualquiera que pongamos la que sea la que sea? si ah bueno la que sea esta chévere esa esta chévere tu que dices? no se esa 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 cual le ponga la que sea tengo miedo eh hay una bucate gasivosa quieres la cerveza? ah bueno me parece si y tu? si tu papá busca si y tu? si pero si te parece esa? si esa eh esa esa pequeña parte se llama felicidad si este pues ya pon esa abajo la que esta abajo esta casi esta esta vamos a ver angeles guerrero padre angeles señor eh 365 pues no se ponla para ver cual es esa no se es que no que todas están como como ya a pasar de moda no que ni se este si la que tuviste es que ibas a poner mira para ver vamos a ver que tal no no porque yo no se mira gracias ya se decidieron no 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 amor yo no no tu no vas a tomar no tengo miedo no te vas a tomar no te vas a tomar te siento para ver que película ay que no se mira porque esta 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 en la película que vamos a ver la que sea 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 si Sí. Estamos viendo la película, cógela. Ven. ¿Vas a escoger la película? ¿Vas a escoger la película? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? La película, ¿qué pasó? Que ya estás cogiendo la película, ¿no? Ajá, vamos a escoger la película. ¿Estás seguro que quieres ver esa? Sí, esa. ¿No estás seguro? Bueno. Vamos a ver esa entonces. La película, amor, esto que era tú entonces. ¿Vamos a ver la película, sí o no? Pon esa, esa, esa. Ay. ¿Viste? ¿Qué pasó? Así te quería coger, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Pasó la prueba o no la pasó? No, no la pasó, amiga. ¿Viste? ¿Qué prueba? ¿Qué vi? Estabas viendo. Y te estoy grabando, mira, ve. Mira esto. ¡Ya cayó! Mira esto. ¡Ya cayó! Amigo, estaba viendo la película. ¡La película, eh! ¡Ay! Yo estaba viendo la película. Amigo, estaba viendo la película. ¡Mira! 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 ¡Mira!